Están pasando por la metamorfosis más intensa de sus vidas en este momento. La luz está siendo infundida para que todo lo que no sea luz pueda ser expulsado de las grietas, hendiduras y rincones de su ser. Esto puede ser incómodo, incluso doloroso. Cuanto más te resistes, más doloroso se vuelve. Solo hay espacio para una sola autoridad en el panel de control de tu ser en este momento. O tu ser superior tiene el control, o tu ego. Tú decides en cada momento qué aspecto de tu ser está al mando. No hay otra manera. Tu ser superior quiere lo mejor para ti, incluso si la ruta para llegar ahí parece incómoda y dolorosa desde la perspectiva humana. Tu yo superior siempre te empujará a enfrentar las situaciones incómodas de frente. Te pide que mires sin miedo toda la oscuridad y el miedo que está surgiendo dentro de ti. Y que te preguntes, ¿qué mensaje tiene esta oscuridad para mí? Así es como superas cualquier bloqueo de estancamiento y resistencia, incluso cuando sientes que es demasiado para manejar. Puedes hacerlo. Si no pudieras, tus guías no lo configurarían de esta manera. Tu ego, por otro lado, quiere mantenerte en tu zona de confort, aunque eso signifique que te quedes estancado. Puedes pensar, tal vez debería evitar esta conversación, porque prefiero mantener mi paz y evitar la confrontación. Tal vez si espero un poco las cosas mejoren por sí solas. El tema central del ego es la complacencia y crea narrativas muy convincentes para convencer a tu mente de que jugar a lo seguro y a lo pequeño es el camino a seguir. Tu ego será activado por cualquier persona o cosa que te empuje hacia tu yo superior. Pataleará, gritará, gruñirá, se quejará y se proyectará a los demás de una manera inteligente y confabuladora. Te convencerá de que es su culpa. Te convencerá de que son ellos los que están en su ego y te dejarán sintiéndote como una víctima inocente. Lo que es importante recordar es que tú eres el único que tu ego puede tomar como rehén. Ese es su trabajo principal. Y una vez que comiences a reconocerlo por lo que es, eventualmente ya no tendrá donde esconderse. Piensa esto antes de continuar. A reconocer que cada situación en la vida ha sido organizada para que recibas una valiosa lección de lo divino, esa es la clave para recuperar las riendas del control sobre tu propia vida. ¿Cuál es la lección en esta situación? Será la pregunta clave que abra nuevas puertas dentro de tu conciencia. Cuando analizas detenidamente los temas importantes de tu vida que estás evitando abordar, es cuando estás listo para abrazar la alquimia divina y cambiar. A veces necesitamos que la incomodidad nos empuje hacia adelante para que podamos ver las cosas de otra manera. Todo en tu vida, incluso las situaciones aparentemente negativas, son regalos de lo divino para sacarte de tu zona de confort, para sacarte del estancamiento y permitirte recuperar el control de tu vida. Dí en voz alta, este no soy yo, es mi ego no curado tratando de ejercer su dominio sobre mí. Y observa cómo tu realidad cambia instantáneamente a medida que se te quitan algunas de las vendas de tus ojos. El camino de tu yo superior siempre se siente bien. Atraviesa todas las historias del ego y te lleva a tu mayor alegría y alineación. No necesita demostrar su valor a los demás. No necesita convencer a los demás ni buscar la aprobación de los demás. No necesita el amor de los demás, porque tu propio amor es suficiente para ti. Tu ser superior es tu presencia yo soy, que es amor, poder, sabiduría. La Santísima Trinidad. Lo que se te recuerda que pauses y reflexiones en este momento es sobre las personas o circunstancias que te empujan más allá de tu zona de confort, fuera de su amor incondicional. Activando consciente o inconscientemente tu ego para que no tenga lugar donde esconderse. Tienes la opción siempre de cuánto tiempo quieres prolongar la voz del ego. Se puede silenciar en un segundo rápido y comenzarás a sentirte mejor de inmediato. Les enviamos nuestras más sinceras oraciones para que sea fácil esta transición al mundo de la conciencia de la quinta dimensión.